¿Qué es el VIH-SIDA? Estamos haciendo una campaña de prevención, de concientización y brindando información respecto de lo que es el VIH-SIDA. Se están repartiendo folletos informativos y también los estamos acercando a todos los colegios de la ciudad. Participan tanto el equipo de profesionales del Centro Integrador Comunitario, Promoción Comunitaria y también la Asociación Nazaret. Agradecer a todas las personas que se acercan, charlamos, nos informamos, demitificamos distintas cuestiones que siempre quedan por ahí en el aire y informar también, importantísimo, que todas aquellas personas que tengan alguna duda saben que es un análisis de sangre gratuito que se puede hacer en cualquier efector de salud público y es totalmente confidencial. Así es. Algo que nos gusta preguntar siempre es, en este tipo de campañas, y vamos a sumar acá a la gente de Nazaret, si se nota que la gente cada vez se acerca más de motu propio, otros que, porque a lo mejor ustedes los llaman, ¿cómo viene esto en materia de concientización? Saluda María Eva. Hola, buenos días. Es un poco y un poco. O sea, todavía hay muchos miedos y mucho tabú por minimizar o por aplacar. Y mucho por seguir diciendo, pero sí, ya hay gente que se acerca. Nosotros, al participar en tantas redes en la provincia, o sea, una lucha que hace más de 30 años que venimos haciendo, yo le he comentado a la otra vez cuando empezamos la reunión para armar cómo íbamos a construir este día de hoy. Planteábamos el tema de que, bueno, que fue todo un tema, entender cómo nos podemos contagiar y cómo no, cómo nos cuidamos, cómo empezamos a tener más conciencia de cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo cuidar a las personas con las que nos conectamos, desde nuestra sexualidad o desde el amor. Por eso el lema es el amor cuida, el amor, sobre todo el amor propio, y el amor hacia los demás. Y es a partir de ahí la intencionalidad de los dos equipos interdisciplinarios que trabajamos en red hace muchísimos años y cada vez más consolidados, más afianzados. Llevamos un mensaje de bienestar y de mejorar la calidad de vida y de salud y de cuidado para la sociedad porque es un derecho humano inminente el derecho a la salud y el derecho a vivir bien. Y en eso estamos y dentro de lo que es salud y salud mental, que es lo que a nosotros nos referencia o donde nosotros pertenecemos, lo que antes era un problema de una elite de personas con adicciones que se nos llevó un montón de íconos de la música. Yo ayer hice un homenaje a Miguel Abuelo en las redes porque como Miguel Abuelo, como Federico Moura, o sea, a ver, como el gran Freddy Mercury que se nos llevó el HIV y gente también muy querida del corazón que caminó con nosotros durante nuestra infancia y adolescencia. En eso estamos, o sea, para que los pibes se cuiden. Hoy tenemos que apuntar muchísimo a llevar este mensaje del cuidado del cuerpo y del cuidado del otro en los adolescentes, fundamentalmente y en los jóvenes que por ahí empieza a haber un brote o aparece la problemática más ligada a eso y soñamos como la Fundación Huésped que el HIV no exista más en la Argentina. O sea, esa es nuestra utopía y para eso hacemos este trabajo de relacionarnos y conectarnos con la gente y llevar el mensaje de cómo uno se contagia o cómo no se contagia y todo lo demás. Bueno, y lo de Facundo va a ampliar. Sí, lo vamos a sumar a Facundo Ferriño también de la Asociación Nazaret. Primero quería preguntar de Facundo sin ánimo porque no corresponde de rigor de estadística pero sí alguna mirada de cuánto todavía sobrevive de lo que es el mito en torno a esta afección de cuánto hay de temor todavía también de la sociedad como algo prohibido, como tema prohibido. Mirá, yo lo que creo es que mientras sigan existiendo estos tabús de los que hablaba María Eva la situación va a seguir en aumento y la problemática va a seguir en aumento ¿por qué? Porque la mejor prevención para este tipo de problemática es tener la información y saber realmente cómo cuidarme cómo cuidar al otro cómo cuido a mis familiares y creo que eso es fundamental. Yo creo que sin rigor estadístico pero sí hablando por ahí con algunos profesionales que trabajan directamente con este tema en este momento la parte de la sociedad más vulnerable son los adolescentes y sobre todo los adolescentes heterosexuales. ¿Heterosexuales? Sí, sí, sí. Porque también parte del mito era apuntar mucho a quienes son homosexuales. No, en realidad la gente homosexual tiene muchísima más conciencia y muchísimos más cuidados que los heterosexuales. En los heterosexuales todavía existe la fantasía como que la única problemática de no cuidarse es solamente la situación del embarazo y se están dejando de lado y están en aumento un montón de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. ¡Suscríbete al canal!